Lo que acaba de leer doña Milagros, hermano, es parte de la Ley de Función Pública y que doña Milagros y Bosch, estamos entre milagros, doña Milagros y Bosch, pues se lo va a recordar a todos los funcionarios para que sea aplicado por primera vez de manera estricta en toda la organización. Pero yo quiero resaltar un aspecto informador, resaltar que está estrictamente prohibido aceptar regalos, ya sea efectivos o en naturaleza, a todos los funcionarios públicos de cualquier persona, de cualquier institución, de cualquier compañero. Eso está estrictamente prohibido. Y segundo, como ustedes saben, la declaración jurada de bienes debe de entregarse el día 15 de septiembre. Nosotros esperamos que todos nuestros funcionarios lo van a hacer en esa fe. Pero si algún funcionario no lo hace, estará suspendido hasta que entregue la declaración jurada de bienes. Si acaso, en tres semanas posteriores, al día 15 de septiembre, no entregue la declaración jurada de bienes, entonces estará desconstruido ya de manera indefinida. Y esa información quería ofrecerle a todos. Si tiene alguna pregunta.